Hoy es lunes 20 de diciembre y estamos listos para presentarles las noticias más importantes en Noticiero LPG. La presunta negociación con pandillas durante la administración del expresidente prófugo, Mauricio Funes, es el crimen por el cual el exministro de Seguridad David Munguía Payés ha sido enviado a juicio. Asimismo, deberá continuar el proceso en su contra al interior de un centro penal luego de que el arresto domiciliar del que gozaba hasta hoy le fuera revocado. El exfuncionario es acusado por la Fiscalía de ser uno de los artífices de la tregua entre pandillas que se dio entre el 2012 y 2014 mientras gobernaba el expresidente izquierdista, aunque Payés ha negado estas acusaciones. Según el informe de Fiscalía, como parte de los beneficios otorgados por el entonces gobierno del FMLN hacia las pandillas estaba el ingreso ilícito a centros penales de teléfonos celulares, televisores e incluso la realización de fiestas. Con preocupación, ve el ahora secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, la relación entre Estados Unidos y El Salvador. Las mismas están cada día más en declive debido a las acciones del gobierno de Nayib Bukele, condenadas en reiteradas ocasiones por la comunidad internacional. A pesar de ello, el secretario reafirma que se mantiene el interés por parte del gobierno de Joe Biden por buscar puntos de entendimiento con su homólogo Bukele y recuperar así el vínculo que durante décadas han tenido ambas naciones. El diplomático cuestionó a los funcionarios salvadoreños que pretenden meterse en la política interna estadounidense, atacando a funcionarios estadounidenses y pidió respeto al Tratado de Extradición, en un contexto en el que su país pide a cabecillas de pandillas para que enfrenten cargos en cortes federales. Con el objetivo de exigir el pago de las vacaciones que se les adeuda y un bono por el trabajo realizado en la pandemia, trabajadores de la salud se concentraron este lunes por la mañana frente a casa presidencial. Durante la protesta se denunció la situación de 38 mil trabajadores que han sido afectados por el impago de las vacaciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Declararon que se abrió una mesa de diálogo y presentaron sus peticiones al presidente Nayib Bukele. Además, denunciaron que el gobierno no ha pagado la indemnización de la muerte de más de 200 profesionales de la salud que lucharon y perdieron sus vidas tratando de salvar la de sus pacientes. Aproximadamente 12 millones de dólares es lo que el sector transporte se ha visto obligado a entregar a las pandillas durante este año, así lo afirmó Catalino Miranda, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte, FECOATRANS. A través de amenazas y asesinatos de motoristas de autobuses, las extorsiones a transportistas se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de grupos criminales, según lo reportaron las autoridades. El representante de este sector dijo que los asesinatos se han desplomado en 2021, sumando siete casos. Este delito que golpea al sector transporte ha obligado al paro de algunas rutas en los últimos meses, pese a los planes de seguridad del gobierno. Qué bueno que se haya informado con nosotros, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.